Bueno, quiero decirles algo. Sé que van a tener éxito. Van a grabar discos, van a tocar en todas partes. Hasta llegarán a Disney World. ¿Disney World? ¿En serio crees que tocaremos ahí? Sé que lo harán. También sé lo difícil que es triunfar en la industria musical. Pero cada estrella que ahora es un éxito, tomó su jardín todo a la vez. Si nos esforzamos, si de verdad lo queremos, lo lograremos. ¿Confían en mí? Claro que sí. Te creo. Selena, ¿escuchas la música? Sí. Es una cumbia. ¿Una cumbia? Tu padre y yo solíamos bailar eso cuando éramos jóvenes. Pues nosotros solíamos hacer la lavadora. ¿Quieres que te enseñe? Sí. Ven. Miren. Bien. Primero, ponen la cadera así. ¡Eso, eso es. Eso, eso es. Ahora más. Luego. Así. Hasta la lavadora. Ay, yo quiero un minuto. Eso es. Mueve la lavadora. A tu padre le gusta la lavadora. A tu padre le gusta la lavadora. ¡A tu padre le gusta la lavadora. ¡A tu padre le gusta! Tiene que ver, ¿qué tal? A tu padre le gusta la lavadora. ¡Mueve la lavadora! ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando? ¡Vacela! ¡Vacela! ¿Qué es lo que tiene puesto? ¡Está prácticamente desnuda! ¡Solo es un sostén! ¡No es un sostén! ¡Es una de esas cosas que todas las chicas están usando! ¡Vacela! ¡No puede usar esas cosas! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Es un sostén! ¡¿Usted qué? ¡Es un sostén! ¡Míralo! ¡Viva Linda! ¡Mirto! ¡Mirto! ¡ martial grazas! ¡Detrás! Gracias por ver el video. Hola, venga. Dile hola a la cámara. Hola, ¿cómo estás? Ay, se ve tan hermosa. Aguanta, aguanta. Espera, espérate. Cuéntanos. Quiero agradecer a todas las personas que hizo té para llegar a... Y ahora es una diva. Oye, por favor, llama fotos. 620 dólares. Juan Luis, esto no es lo que habíamos quedado. Lo siento, hermano. Pero esa es la realidad. Esas personas vinieron por una razón. Vinieron a ver a Selena. Aman a Selena. Entiéndelo, Abraham. Es solo una mujer. ¿Tú sabes? Ay, ya casi llegaste. No se veaste. Me gustaría saber cuándo vas a contratar asistentes. Mi papá está satisfecho con los asistentes que tiene. Lo hacen muy bien. Sí, claro. Y con la ventaja de que les sale gratis. Por favor, es nuestro descanso. Vamos a divertirnos. Tengo mejores cosas que hacer que andar con ustedes. Hola, papá. Apaga esa cosa. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te atreves a caminar usando esa cosa? No exageres. Está bella. Es la muda. Este no es tu asunto. Papá, solo es un bustier. Es lo de ahora. Es un sostén. Es un sostén lleno de cositas brillantes. Hija, no puedes salir usando una cosa como esa. Es... Es indefente. Abraham está bien. Se veía hermosa. Al público le fascinó. Tú no te metas. No es tu hija. Papá, no lo entiendes. Ahora todas las cantantes lo hacen. Es la cosa. ¿Usa usted? Madonna, Janet Jackson, Paula Abdul. Mamá, puedes explicárselo. Tú me ayudaste a hacerlo. ¿Le ayudaste a hacerlo? Pues... Le cosimos todas las piedras a Abraham. ¿Por qué nadie me preguntó si estaba de acuerdo? Lo lamento. No vas a salir con esa cosa puesta. ¿Entendiste? Los demás terminen de recoger el equipo. Nada de usar esas cosas. ¡Rápido! Hija, lo convenceré. No, míralo. Oye, mejor vamos a recoger las cosas. Ya no puedo usar mi mudie.